En esta hermosa mañana de sábado Nos sentimos muy felices con la presencia de cada uno de ustedes También con la presencia que hemos contado en estos días Con el siervo de Dios, el pastor Andrés Portes Pero de forma especial La presencia de Cristo mediante su embajador plenipotenciario El Espíritu Santo En esta mañana queremos poner una vez más Las manos de nuestro Dios a su siervo el pastor Para que le ministren esta mañana como siempre lo ha hecho Al presentarnos el pan vivo Oramos Querido Padre Cuán grande Cuán glorioso es tu nombre en todo el universo Hoy nos unimos A las criaturas del universo Para alabar y glorificar tu santo nombre Para exaltar el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Cristo Jesús Y ahora pedimos la unción del Espíritu Santo De una forma poderosa Sobre tu siervo el pastor Portes Al presentar tu palabra Úsalo poderosamente Y que este mensaje Sea de gran bendición Para nuestra vida espiritual Que sea para edificarnos Sobre la roca eterna Cristo Jesús Y que sirva Para tocar corazones Que se puedan decidir En favor de Cristo Jesús Gracias Porque podemos contar con tu presencia En tus manos ponemos a tu siervo Oramos En el nombre de Jesús Amén Amén Un pensamiento en la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 1 El versículo 1 Apocalipsis capítulo 1 Versículo 1 La palabra de Dios dice La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró Enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial Gracias por estar con nosotros En este lugar Gracias por la compañía De los ángeles Y gracias por la presencia Hermosa del Espíritu Santo Señor gracias Por su compañía bendita Gracias Por darnos a Cristo Jesús Gracias por los amigos y amigas Que nos acompañan Gracias por los hermanos y hermanas Presentes Padre Gracias por todos aquellos Que nos siguen a través de la radio La internet o la televisión Que todos y todas en esta hora Sean bendecidos y bendecidas Y ahora Dios Le rogamos Que el Espíritu Santo Nos traiga Palabra de vida Para la vida eterna Que no sean palabras de hombre Pero la palabra de Jehová Que vive y permanece para siempre Lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén Hay un título que hemos puesto A la disertación de esta hora Y es Siervos Bienaventurados ¿Cuál es el título? Siervos Bienaventurados Durante este fin de semana Hemos hablado Parte de una serie Que se conoce como Apocalipsis Un refugio para la familia Cuando usted lee el libro De Apocalipsis Descubre Que desde el principio Hasta el final Se involucra El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo El Apocalipsis Aparece como el refugio Como el lugar de seguridad De Dios Para la familia humana Cuando usted estudia La Apocalíptica bíblica En toda la Biblia Empezando por el libro De Isaías Descubre que aparece La palabra refugio Miren que cosa linda En Isaías capítulo 25 Miren lo que aparece Y aparece esta palabra hermosa La palabra refugio Isaías capítulo 25 Versículo número 4 ¿Cómo dice el versículo 4? Isaías capítulo 25 Versículo 4 Dice Porque fuiste ¿Qué cosa? Fortaleza al pobre ¿Qué más sigue diciendo? Fortaleza al menesteroso En su aflicción ¿Y qué dice ahora? Refugio contra el turbión ¿Y qué sigue diciendo? Dios es nuestro refugio Dios es la única seguridad Dios es nuestra garantía Todo comenzó con Dios Todo terminará con el Señor En el libro del Apocalipsis Dios quiere a través De la Apocalíptica Bíblica Decirnos Enseñarnos Mostrarnos Explicarnos ¿Qué es lo que el hombre No conoce? Lo que el hombre no ve Dios revela el futuro Dios revela Y hace Crea un mapa Para que la familia Se encuentre Segura y asegurada En las promesas de Dios Que son fieles Y verdaderas Cuando usted lee El libro de Isaías Los capítulos 24 y 27 Encuentra Apocalíptica Bíblica Es tan hermosa la Biblia Que usted lee En el libro de Isaías Y escucha frases Que parece que están En el Nuevo Testamento Por ejemplo ¿Qué dicen los versículos 8 y 9 Del capítulo 25 Donde estamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice el versículo número 8? Destruirá a la muerte ¿Por cuánto tiempo dice? Para siempre Y enjugará ¿Qué cosa? Y enjugará a Jehová el Señor Toda lágrima De todos los rostros Y quitará la afrenta De su pueblo De toda la tierra Porque Jehová ¿Qué cosa dice? Lo ha dicho Versículo 9 ¿Cómo dice? Y se dirá en aquel día ¿Qué cosa? He aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación Alabado es el nombre de Dios Cuando leemos ese versículo ¿En qué cosa pensamos? ¿En la segunda venida? ¿O no? A ver, sí o no Sí Esperamos La manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Y eso se llama La esperanza Bienaventurada El día De Jehová El día De la ira De Dios El día Del juicio De Dios El gran día Aquel día Mire usted En el capítulo 24 ¿Cómo se menciona Ese aquel día? Versículo 21 ¿Cómo dice el versículo 21? Acontecerá En aquel día ¿Qué cosa dice? Capítulo 24 Versículo número 21 Acontecerá En aquel día Que Jehová Castigará Al ejército De los cielos En lo alto Y a los reyes De la tierra Sobre la tierra ¿Y qué dice el versículo 22? Y serán Amontonados ¿Cómo qué cosa? Y serán Amontonados A los encarcelados En mazmorra Y en prisión Quedarán Encerrados Y serán Castigados Después ¿De cuánto tiempo? De muchos días Cuando Cristo Venga por segunda vez Los malos Que quedan muertos En la tierra ¿Cuánto tiempo Tienen que estar muertos Hasta que Cristo Venga de nuevo Después del milenio? Mil años ¿Y qué pasa Con todos los malos? Resucitan ¿Y entonces ¿Qué ocurre? Son consumidos Y convertidos En cenizas Malaquías Capítulo número 4 Y es hermoso Entender y comprender La apocalíptica bíblica Cuando se lee En el libro de Ezequiel Capítulo 31 y 39 Apocalíptica bíblica Cuando lee Daniel Capítulo 2 Y el capítulo 7 Al 12 Apocalíptica bíblica Dios Revela el futuro Dios Da a conocer Las cosas Que el hombre Ni se le imagina Nabucodonosor Tiene su sueño El sueño Se le olvida Daniel Daniel recibe De parte de Dios La revelación Apocalipsis La revelación De lo que el rey Soñó Y la explicación De lo que el rey Vio en su sueño Yo digo Alabados el nombre de Dios En el libro de Joel Capítulo 2 y capítulo 3 Apocalíptica bíblica Joel manda y dice En su libro Por parte de Jehová Jehová dice a través de Joel Que el pueblo debe venir Al arrepentimiento El pueblo debe arrepentirse Que viene aquel día De la ira De Jehová Cuando se lee En el libro de Zacarías Capítulo 9 Al capítulo 14 Descubre también Cómo se revela La apocalíptica Bíblica Una literatura De revelación Donde Dios Da a conocer Lo que el hombre Ni ve Ni sabe Ni conoce Dios Ha revelado El futuro Si usted es una persona Cristiana Estudiosa de la Biblia No tiene nada De que angustiarse Dios está Al control De todo Y las cosas Que Dios dice Se cumplirán Por encima De todo el mundo ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Sé que hace la hierba Marchítase la flor Más La palabra de Jehová El Dios nuestro Permanece Para siempre ¿Es usted un siervo Bienaventurado de Jehová? Ya vamos a trabajar Con eso en un momento En el libro de San Mateo Capítulo 24 Apocalíptica bíblica Versículo 3 Los discípulos le preguntan A Jesús Señor ¿Y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá Del fin del mundo Y de tu venida? Y entonces le da Todo lo que son las señales Y al final del capítulo 24 El Señor Jesús Sabiendo Que los humanos Son muy curiosos Describe Cinco parábolas Del tiempo del fin Y les dice Si quieren saber Qué estará pasando En la iglesia cristiana Pongan atención A estas cinco parábolas Eso me gusta Cuando se quedan calladitos Así Es porque el chisme Está en el ambiente ¿No? Y ahora ¿Qué es lo que viene? Aunque usted No lo crea En la iglesia Hay trigo Y cizaña ¿Es así o no es así? ¿Cuándo van a quemar La cizaña? Cuando Cristo venga ¿Es así o no es así? ¿Quién recogerá La cizaña? Los ángeles Así que usted No se ponga A cazar cizaña Porque compadre Eso es un trabajo Peligroso Cinco parábolas Del tiempo del fin Ponga cuidado Ponga cuidado Les recomiendo Que lea su Biblia A San Mateo Capítulo 24 Versículo 41 42 Hasta el capítulo 25 Al final del capítulo Hay una frase Al final del capítulo Donde Esta es caliente ¿Puedo leer esta frase Caliente? La leemos La leemos ¿Se acuerdan que dice Que van a quemar La cizaña? A ver si o no Pues toda esa gente Mala y rara Que hay en la iglesia Que lo que están Es fastidiando Impidiendo que se hagan Los trabajos El Señor lo va a quemar Junto con el diablo Así que usted No tiene que preocuparse Capítulo 25 De San Mateo Vamos rapidito Mira lo que dice Jesús Hizo un fuego Para el demonio Pero hay gente Que se quiere quemar ahí Y Cristo le dice No hay ningún problema Te quemo Capítulo 25 Versículo 41 ¿Cómo dice el versículo 41? Capítulo 25 San Mateo Versículo 41 ¿Cómo dice el versículo 41? Entonces dirá ¿A quiénes? A los de la izquierda ¿Qué cosa? Apartados de mí ¿Qué cosa le dice? Malditos Al fuego eterno ¿Preparado para quién? Para el diablo Y sus ángeles ¿A quién le preparó Un fuego especial Jesús? Al diablo Y sus ángeles ¿Y quiénes se van a quemar Allí también? Los que no se arrepientan Si le gusta eso Venga esta tarde Que esta tarde Vamos a hablar de Dos grupos Y vamos a ver A cuál grupo Pertenece usted ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría o no le gustaría saber? ¿Sí o no? Hay médicos que son crueles Pero son médicos Si usted se está dañando por dentro Le dicen la cosa clara Pero algunos que se pasan Algunos se pasan Con todo respeto Un día estaba en una clínica En un hospital Bueno, estábamos allá afuera esperando Porque estaban operando A una persona que conocíamos Estábamos orando Y había Habían otras personas Eran unos españoles Y estaban muy nerviosos ¡Ay, señor! ¡Oh, salino! ¡Ay, señor! Y sale este cirujano Con un pañito en la mano Un tipo Que se ve que es un tipo preclaro Viene y pregunta ¡Ah, usted venga! Y abre el pañito Y le dice a A la señora Y al El señor que está ahí ¡Ven! ¡Ven! ¡Mire! Así estaba este apéndice ¡Podrida! ¿Usted puede ver? ¡Mire! Yo me quedé ¿Qué ha visto yo apéndice en mi vida? Yo también fui a tirar el ojo Porque, compadre, Esto no se ve todos los días Eso está ahí adentro Dice ¿Ves que estaba dañada? Yo le dije que estaba dañada Y la señora por luego Le da una cosa Así que se la arranqué Se la quité Que quede claro Este es el problema Que tenía el muchacho Ya este problema Se resolvió Oye, pero Y dio la vuelta Y entró Bueno, ok Al rato sale otro Y había un señor Españolito ahí Y viene y le dice Al español Ya acabamos de hacer La operación Pero quería hacerle Una pregunta Y le dice Dice el españolito Sí, por supuesto Sí, por supuesto He visto que su esposa Tiene unas cuantas verrugas ¿Quiere que se la quite toda? Diga ahora Porque tiene necesidad general Ahora le puedo cortar Todo lo que usted quiera Y dice el españolito Y dice el españolito ¿Cómo? Dice así Usted nada más diga Que yo le quito Y dice la otra Que parece que era hermana De la que estaban operando Pero por favor Dejen esa mujer tranquila Con su verruga Pero por favor Dice No, no, no Póngase claro Ahora déjenme hacerle Una pregunta Esos médicos Tienen su forma de ser Pero vamos a ser honestos ¿Verdad que es bueno Estar claro en la vida? ¿O no? No, mire Que usted está casi muerto Que usted no está muy muerto Pero que está casi muerto Que usted se está muriendo Pero no se ha muerto Póngame la cosa clara Esto es lo que está pasando ¿Quieren que lo hagamos así Nosotros también? ¿Quieren o no quieren? ¿Seguro que quieren? Vamos por ahí Vamos a trabajar ahora En esa dirección Jesucristo dice Que hay cinco parábolas Del tiempo del fin Vamos a hacerlo rapidito Número uno La parábola Ladrón en la noche Dos grupos Los que están velando Que el Señor viene Ladrón en la noche Y los que no están velando Número dos La parábola del siervo fiel y prudente Que alimenta a la casa Y la parábola del siervo malo Que maltrata al siervo fiel Dos grupos Número tres Las diez vírgenes Cinco vírgenes prudentes Y cinco vírgenes insensatas ¿Cuántos grupos son? Dos grupos Número cuatro La parábola de los talentos Hay uno que le dieron cinco Y produjo cinco A otro le dieron dos Y produjo dos Y el que le dieron uno No produjo nada Lo escondió Dos grupos Y número cinco La parábola de la oveja Y cabrito Ovejas y cabritos Las ovejas Cristo la llama a su derecha Y los cabritos Los separa de él ¿Cuántos grupos? Dos grupos De manera Que usted pertenece Querido o querida A uno De los dos grupos Ahora Si usted es un siervo Bienaventurado Usted pertenece Al grupo de las ovejas Si es un siervo O una sierva Bienaventurada Entonces usted comprende Y entenderá La belleza De ser cristiano Y justamente Aquí comenzamos Con algo hermoso Y maravilloso Que está en la mente Y en el corazón De Dios Por usar una figura Cuando usted estudia La Biblia El libro de Apocalipsis Descubre Que Dios quiere Identificarse Con sus hijos Que Dios hace Lo indecible Y lo que sea Para bendición De sus hijos Y una de las Palabras que comienzan En el libro de Apocalipsis En el capítulo 1 Es Siervos Y siervo La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar Para manifestar A sus siervos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró Enviando la promedio De su siervo Juan ¿Por qué utiliza Tanto En Apocalipsis La palabra siervo? Por ejemplo Capítulo 1 Versículo 1 Aparece la palabra Siervo Capítulo 2 Versículo 20 La palabra siervo Capítulo 7 Versículo 3 La palabra siervo Capítulo 10 Versículo 7 La palabra siervo Capítulo 11 Versículo 18 La palabra siervo Y usted sigue buscando Y se sorprende En el capítulo 19 Versículo 2 Y 5 Siervo Capítulo 22 Versículo 3 Y versículo 6 Siervo ¿Por qué repite Tanto El libro de Apocalipsis Y la palabra siervo? La palabra siervo Tiene una connotación Hermosa Cuando usted la ve En su verdadera luz Por ejemplo En el libro de Romanos Capítulo 1 Versículo 1 Pablo dice Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio De Dios Y pregunto ¿Fue Pablo Un siervo de Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué había en la mente De Pablo Cuando dice Que es siervo de Jesucristo? Número 1 Pablo dice Que es siervo de Jesucristo Porque Cristo Lo compró Compró Cristo A Pablo Con su sangre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y le compró a usted? Sí En el capítulo 21 Del libro de Éxodo Habla Versículos 5 y 6 De las condiciones De un siervo Que quiere ser Un siervo voluntario Un siervo por amor Había cierta regla En lo que le llamaban El jubileo Después de 7 años Después de 49 años Al año 50 Etcétera Había una regla Donde usted dejaba De ser siervo Si era judío De una familia judía Y entonces usted Tenía la libertad De irse La ley decía Y establecía Que si usted Entró solo Se iba solo Y si entró Y dentro de la esclavitud Consiguió una esposa Y consiguió hijos Usted quedaba libre Pero su familia Quedaba dentro Ahora bien Si usted decía Bueno Yo me quiero quedar Con mi familia Y quiero quedarme Con mi hijo Y quiero quedarme Con mi amo Usted tenía el derecho De ir al amo Y decirle Yo por amor Quiero quedarme contigo Entonces Dice la Biblia El amo tomaba Ese siervo A ese esclavo Y lo llevaba A la plaza pública Y en la plaza pública Le horadaba Con una lesna Le horadaba El lóbulo Aquí La oreja Y entonces Le ponía Una argolla De metal Significando esto En público Que él decidió Ser un esclavo Voluntario De su amo Pedro nos dice Que nosotros Fuimos comprados Redimidos No con cosas corruptibles Como oro O plata Sino con que cosa Con la sangre Preciosa De Jesucristo Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 8 y 19 Fuimos comprados Con la sangre de Cristo Pablo dice Pablo Saulo Siervo de Jesucristo Dulo de Jesucristo Soy siervo de Jesucristo Porque él me compró Soy de su propiedad Le pertenezco a él Ahora yo soy De él Alabado es el nombre de Dios Y Pablo dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es Ganancia El eje El centro de la vida De Pablo Era Cristo Si usted es siervo De Cristo Si pertenece a Cristo Si es propiedad de Cristo Si usted es de Cristo ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Qué se preocupe Cristo? O no A ver si o no A ver si o no ¿De quién es usted siervo? Si usted tiene en su casa Esa parte muy fuerte Vamos a ver si la digo De otra manera Si usted tiene una casa ¿Quién tiene que regalar la casa Cuando se daña? El dueño Entonces ¿Quién es el dueño suyo? Cristo ¿Quién lo compró? Cristo Este versículo Me encanta repetirlo Una y otra Y otra y otra Y otra vez Romano 8.32 ¿Qué dice Romano 8.32? El que no escatimó Ni aún a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará? ¿Qué cosa? Juntamente con él ¿Cuánto? Todas las cosas ¿Es usted siervo de Cristo? Entonces ¿De qué se preocupa? ¿Es usted siervo de Cristo? Entonces ¿Por qué se queja? Si Dios nos dio a Cristo ¿Qué cosa usted necesite Que Dios no le dará? ¿Cuánto quisieran ser Siervos de Cristo? ¿Se puede levantar la mano? Le tengo buenas noticias Yo no quiero ser siervo de Cristo Ay mamacita Linda Vamos a poner esto Bien caliente Bien apretado Para que usted se despierte Y no se le ocurra dormirse ¿Quiere Cristo tener siervos? ¿Sí o no? No Alabado sea Dios Vamos a la Biblia otra vez San Juan capítulo 15 Versículo 15 Mire que cosa linda Vamos a la Biblia Ahí hay muchas noticias hermosas De parte de Dios Cristo dice Yo no quiero siervo ¿Qué dice el versículo 15? San Juan 15 15 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 15? Ya no os llamaré ¿Cómo? Siervo Porque el siervo No sabe Lo que hace su Señor Sino que os llamaré ¿Cómo? ¿Quieres ser amigo de Cristo? ¿Cuánto quieren ser amigo Entonces en lugar de siervo? Alabado sea Dios Todavía sonó lo mejor Ahorita vamos a cambiar amigo Por algo mejor Ok ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué cosa era Dios de Abraham? ¿Y qué era Abraham de Dios? Segunda de crónica Capítulo 20 Versículo 7 ¿Qué cosa dice? Abraham mi amigo Isaías capítulo 41 Versículo 8 Abraham mi amigo Santiago capítulo 2 Versículo 23 Abraham mi amigo ¿Le gustaría ser amigo de Dios? ¿A cuánto le gustaría? Uy, gente que no le gustaría Voy a cambiar la pregunta otra vez ¿Cuánto quieren comenzar Una relación de amistad con Dios? ¿Pueden ponerse en pie por favor? Todos los que quieren empezar Una relación de amistad con Dios ¿Pueden ponerse en pie? Hace 40 años Hace 40 años Y 7 días Que tengo una relación de amistad con Dios 40 años y 7 días caminando con Él 40 años y 7 días Hablando con Él cada mañana Ahora, una pregunta Una relación de 40 años ¿Tienen que conocerse lo que tienen 40 años Tratándose o no se tienen que conocer? A ver, sí o no Tengo más años con Dios que con mi esposa Yo puedo decirle si mi esposa ronca o no ronca No ronca, ronco soy yo Y yo le puedo decir Yo le puedo decir cualquier cosa a mi esposa Pero hace 30 años con ella nada más 35 años 5 años de amor y ya 30 de casados Son 35 Pero con Dios son 40 años No me diga a mí Que en 40 años Dos gente no se van a conocer No me diga a mí Que una gente que tiene 40 años Estudiando la Biblia Leyendo la Biblia No tiene que tener la Biblia en la cabeza Porque maña afuera compadre 40 años haciendo lo mismo Todos los días Que no se le quede en la Biblia la cabeza Pues esa cabeza está hueca O no No, que como ustedes aprenden los versículos Pero y como no lo voy a aprender Si tengo 40 años en este relato 40 años metiendo los versículos en la cabeza Tiene que quedarse alguno O no A ver, sí o no ¿Les gustaría esa relación de amistad con Dios? Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra ¿Quién vino a la casa de Abraham Para contarle lo que iba a pasar? Vino Dios con dos ángeles ¿Quién le lavó los pies a los ángeles y a Dios? Abraham ¿Quién le puso la comida? Abraham Y cuando llegó el momento Papá Dios le dijo a los ángeles Vayan adelante que tengo que hablar con mi amigo Qué cosa linda, mamá Y le dice Dios a Abraham Óyeme, Abraham ¿Sabe que vengo en una misión peligrosa? Sí, señor ¿Qué está pasando? Cosa linda ¿Le gustaría que debiera consultar las cosas que quiere hacer? ¿Le gustaría o no le gustaría? Ah, esperen Eso está en la Biblia, capítulo 18 de Génesis ¿Puedo creer en la Biblia? ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo creerle a la Biblia? Mira, Abraham La maldad de Sodoma y Gomorra Llegó al colmo Y hay que quemarlo ¿Cómo? Ajá Lo vamos a quemar a todito No, no, no Pero un momento Un momento, señor Un momento Pero ¿Cómo el juez de todo el universo va a hacer eso? Que va a castigar al justo con el injusto Se pueden sentar Muchas gracias Y entonces le dice Le dice Le dice Dios Sí, sí, sí Lo vamos a quemar Y entonces le dice a Abraham Señor, pero espérate un momento Y si hay 50 justos No perdona la ciudad por los 50 justos La perdono Señor, pero si nada más hay 40 La perdono Y si de los 40 faltan 10 La perdono Y si de los 40 faltan 10 La perdono Y si de los 40 faltan 10 Mi pregunta ¿Quiere Dios Que sus amigos Intercedan En beneficio de las personas Sí o no? ¿Es usted amigo de Dios? Entonces usted tiene que interceder en favor de la gente que peca La gente que está en problema Oigan, ¿podemos poner esto bien caliente? Usted dirá ¿Y si no lo hago? Pues déjeme decirle Tristemente Que a mucha de esa gente Se la lleva el diablo ¿Podemos leer un párrafo de la Biblia Que es bien caliente ahora? Digan, ¿sí o no? Ah, esta no le va a gustar a usted Recuerde que estamos hablando de siervos Bienaventurados Ezequiel Esta se pone caliente En la época de Ezequiel Dios Llamó a Ezequiel Y le explicó La razón Por la que hubo que llevar La gente a la cautividad babilónica De Jerusalén llevaron cautivos a Babilonia De Jerusalén llevaron cautivos a Tel Aviv Donde estaba Ezequiel Y Dios le dijo a Ezequiel Mira Ezequiel Esta es la razón por la que esta gente la lleve cautiva Inclusive Dios describe y define los pecados que se cometieron Y hasta Dios muestra y enseña Que al final tuvo que arrasar con todo Porque no apareció un amigo Están listos Están listos ¿Usted cree en Dios? ¿O usted le cree a Dios? ¿Usted cree en la Biblia? ¿O usted le cree a la Biblia? Ezequiel capítulo 22 Versículo número 26 Dios le dice a Ezequiel Las cosas que ocurrieron en Jerusalén Razón por la cual llevaron cautivo al pueblo a Babilonia Y a Tel Aviv Pero al final nos interesa Lo que Dios esperaba Y no ocurrió Y entonces las consecuencias no se dejaron de esperar Hoy en día Dios quiere amigos que intercedan En favor de la gente Para que la mano y la misericordia de Dios Se manifiesten Pero si usted no es amigo de Dios Usted no está orando por los pecadores No está orando por las personas Que necesitan que se ore por ellos y por ellas Capítulo 22 Versículo número 26 ¿Cómo dice el 26? Sus sacerdotes violaron mi ley Y contaminaron mis santuarios Entre lo santo y lo profano No hicieron diferencia Ni distinguieron entre inmundo y limpio Y de mis días de reposo Apartaron sus ojos Y yo he sido profanado en medio de ellos Versículo 27 Sus príncipes ¿Qué cosa dice? Sus príncipes en medio de ella Son como ¿Qué cosa dice? Como lobos que arrebatan presa Derramando sangre Para destruir las almas Para obtener ganancias injustas Versículo número 28 Y sus profetas Recibían ¿Qué cosa dice? Recubrían con lodo suelto Profetizándoles vanidad Y adivinaciones Y adivinándoles mentira Diciendo ¿Qué cosa? Así ha dicho Jehová el Señor Y Jehová no había dicho No había ¿Qué cosa dice? Hablado 29 El pueblo de la tierra ¿Qué cosa usaba? Usaba de opresión Y cometía robo Al afligido ¿Qué hacía? Y al menesteroso Hacía violencia Y al extranjero Oprimía sin derecho Y entonces Ahora viene el versículo interesante Versículo número 30 O una pregunta ¿Había pecado en el pueblo completo? ¿Sí o no? Sí Y Dios estaba mirando eso Y ahora dice Dios Versículo 30 Y busqué Entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiese En la brecha delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Por tanto ¿Qué dice Dios? Derramé sobre ellos Mi ira Con el ardor De mi ira Los consumí Hice volver El camino de ellos Sobre su propia cabeza Dice Jehová el Señor Pregunto ¿Intercedió Abraham Por Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Dijo o no dijo El Señor Jesús En San Lucas Capítulo 17 Que su venida sería Como en los días de Lot? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Necesita hoy Dios Que los amigos y amigas De Dios Como usted y yo Intercedamos Por este mundo Que se pierde? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entonces Le gustaría ser amigo de Dios? ¿A cuánto le gustaría Ser amigo de Dios? Tenemos la obra De interceder En favor de un mundo Que perece Pero le tengo Buenas noticias Yo no quiero Ser amigo de Dios Ay mamacita Ley Hay algo mejor Todavía Mejor que ser Un siervo Mejor que ser amigo San Juan Capítulo 20 Versículo 17 ¿Qué dice el Señor Jesús? San Juan 20 17 Mire que cosa linda Creciendo 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 Y llegando A la última experiencia La experiencia Más hermosa Recuerde que estamos hablando De los siervos Bienaventurados San Juan Capítulo 20 Versículo 17 ¿Qué dice el versículo 17? ¿Cómo dice Juan 20 17? Jesús le dijo ¿Qué cosa? No me toques Porque aún no he subido A mi Padre ¿Y qué dice ahora? Más ve a mis hermanos Y diles Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios ¿Le gustaría ser hermano De Jesús? ¿Sí o no? ¿Cuánto quieren ser hermanos? Un momento Pastor Diría usted Mire que cosa linda Hebreos Capítulo 2 Versículo 11 ¿Qué dice el libro De Hebreos? Hebreos Capítulo 2 Versículo 11 ¿Cómo dice? Porque el que Santifica Y los que son Santificados De uno Son todos ¿Y qué dice ahora? Por lo cual Que dice No sea vergüenza De llamarles ¿Cómo? Hermanos Alabado sea Dios ¿Cuánto quieren ser hermano de Jesús? Alabado sea Dios ¿Es hermoso o no es hermoso? La palabra Bienaventurado Cuando usted le busca El significado en la Biblia En el Antiguo Testamento Tiene un significado hermoso Y se complementa En el Nuevo Testamento Bienaventurado aparece Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Oiga que cosa linda Cuando usted va al Antiguo Testamento A buscar el significado De la palabra Bienaventurado En hebreo Descubre que significa Una persona Que es Bendecida de Dios Una persona Que es Favorecida Por Dios Una persona Que es Gratificada Por Dios Una persona Que recibe De Dios Un don Especial Una persona Que es Tratada De parte De Dios De una forma Distinta Una persona Que es Habilitada Por Dios Engrandecida Por Dios Una persona Que recibe De Dios Dones Maravillosos Que la persona Aunque no la merezca La recibe Por la misericordia Y la gracia De Dios Un bienaventurado En el capítulo Uno Del libro de Salmo En el versículo Número tres Habla O nos presenta Versículos dos y tres De que esa persona Bienaventurado Se deleite En la ley De Jehová Hablaríamos después De la palabra Torah Pero vamos a dejarlo Hasta allí El bienaventurado Es una persona Favorecida de Dios Cuando Cristo Viene a la tierra Y comienza su ministerio En el libro De San Mateo Capítulo 5 Comienza Con esa palabra Bienaventurado Bienaventurado Ocho veces Significa que Para Cristo En su mente Bienaventurado Es una palabra Muy especial Y muy importante Ocho Bienaventuranzas Y termina La bienaventuranza Con la palabra Número nueve Que es Bienaventurado Para Jesús Lo más especial En una persona Es que sea Un bienaventurado Así que Los hermanos De Jesús Son bienaventurados Cuando llega Al libro De Apocalipsis Descubre Que la palabra Bienaventurado Aparece siete veces Un siervo Bienaventurado Es un amigo De Jesús Es un hermano De Jesús Y le tengo Buenas noticias ¿Quieren quedarse Siendo hermanos? Amén Eso me gusta Eso me gusta Siga buscando Que hay más Como dice la gente Efesios capítulo 2 Versículo 19 No solo somos hermanos Porque usted dirá Hermano le llamo yo A fulano Y a fulana No, no, no Es más que eso Somos miembros De la familia De Dios Efesios capítulo 2 Versículo 19 ¿Qué dice el versículo 19? Efesios 2 19 Cuando usted salga Por esa puerta Tiene que salir Con la frente En alto Porque usted Ha llegado A un nivel de vida A una experiencia De vida Con Dios Con la persona De Dios Con la familia De Dios Que nadie Se lo puede quitar Ni negar Porque lo dice La palabra No es que el pastor Se lo inventó Es que Dios Lo expresó Cristo lo ganó Cristo conquistó Para que usted Tenga ese privilegio Es así o no es así Efesios 2 19 ¿Qué dice el versículo 19? Efesios 2 Versículo 19 ¿Cómo dice? Así que Ya no sois extranjeros Ni advenedizos Sino ¿Qué cosa? Con ciudadanos De los santos ¿Y qué dice ahora? Miembros De la familia De Dios Alabado es el nombre De Dios ¿Eso es verdad o mentira? ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad o es mentira? Me da gusto ver A ciertas personas En algunos aeropuertos Que son hijos De personas Billonarias ¿Tienen quedarse Siendo solo Miembros de la familia De Dios? No, vamos a llegar Más lejos todavía Un poco más lejos Todavía En el libro de San Juan Capítulo 14 El versículo 1 al 3 ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? No se turbe ¿Creéis en Dios? En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar El lugar para vosotros Y si me fueres A parejar el lugar Vendré otra vez ¿Y qué dice ahora? Os tomaré ¿A quién dice? A mí mismo Para que donde yo esté Vosotros también Estéis Oye, qué cosa linda Dice Jesús ahora No es cuestión De ser un siervo O un amigo O un hermano Ahora Cristo dice Más que eso Ahora Cristo Pone a la iglesia Como su propio cuerpo ¿Es así o no es así? Dice Os tomaré a quién? A mí mismo Ponga cuidado Mire qué cosa linda Ponga cuidado Cuando uno no sabe Quién uno es Uno es nada Pero cuando uno sabe Quién uno es Uno es alguien O no A ver, sí o no ¿Qué cosa es usted? Le voy a dar una orejita Le voy a dar un anticipo Para Dios, querida Usted es una reina Para Dios, querido Usted es un rey ¿Cómo se conducen Los reyes y las reinas? ¿Son comunes y corrientes? No ¿Saben quiénes son? Sí ¿Su majestad? Sí ¿Están esperando Para matarlo? Muy bien ¿Su majestad? Sí ¿Vámonos por aquí detrás? No Y es por esa puerta Que yo debo salir ¿Pero van a matar? Muy bien Los reyes No le tienen miedo A nada Son reyes ¿Quién está por encima del rey? ¿Quién está por encima del rey? Perdón, Dios ¿Qué le pasa? Tranquilo Jesucristo Fue derechito a la cruz ¿Tenía miedo? Como oveja Fue llevado Al matadero Y no abrió su boca Y el rey salió Por la puerta Y vino el tipo Que lo iba a matar Y el rey le miró Y ese sonre Y le dijo Asegure el blanco O sea Asegúrate de matarme bien Porque si me deja vivo Yo te voy a arrancar la cabeza Y pum Lo mataron Los reyes No tienen miedo Porque son El reino de Jehová Ese miedo Y toda esa angustia Que la gente tiene En cual Dios ha creído Pero eso viene al final En un par de minutitos Vamos a llegar hasta allá Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 27 Oiga pastor Pero todo es la Biblia Claro que si mi negro Pero y que es esto De que nada más la Biblia Había la Biblia Mira querido Déjame decirte una cosa Esta es la palabra de Dios Todo lo demás Es puro cuento Pero esto es lo que Dios Enseña Y lo que Dios dice Si tú lo crees El cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y todo el cielo Querubines Serafines Ángeles Trono Principado Potestades Toda la jerarquía del cielo Estará a tu lado Para cuidarte Protegerte Y defenderte Si tú no lo crees Bueno Te fastidiaste Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 27 Que dice el versículo 27 Quienes somos nosotros De quien somos parte De nosotros Primera de Corintios 10 Versículo 27 Que dice el versículo 27 Como dice Como dice la Biblia Capítulo 12 Versículo 27 Tenemos Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 27 Como que estamos Fuera de foco De quien somos parte Nosotros Somos miembros De la iglesia De Cristo Si o no Si o no Bien Veamos Efesios capítulo 5 Versículo 29 Y 30 Efesios capítulo 5 Versículo 29 Y versículo 30 Como dice el versículo 29 Efesios capítulo 5 Versículo 29 Y versículo número 30 Como dice el versículo 29 Porque nadie aborreció jamás A quien A su propia carne Sino que la sustenta Y que Y la cuida Como también Cristo A quien A la iglesia Y que dice ahora Porque somos Miembros De que De su carne Y que más Y de sus huesos Pregunto Somos nosotros Parte del cuerpo De Cristo Como su iglesia Si o no Si o no Si o no Si Mire que cosa linda Nos dice El apóstol Pablo No solo somos Siervos No solo somos Amigos No solo somos Hermanos No solo somos Miembros de su familia Sino que llegamos Un poco Más allá Por la gracia Y la gloria De Dios Digo pues Dice Pablo Romanos capítulo 12 Versículo número 5 Romanos 12 5 Dice Pablo Así Nosotros Siendo muchos Somos Que cosa dice Un cuerpo En Cristo Y todos Miembros Los unos De los otros Somos nosotros Parte del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Si o no Entonces Somos más que un siervo Somos más que un amigo Somos más que un hermano Somos más que miembros De la familia Ahora dice Dice el mismo Cristo Que nosotros Somos parte De su cuerpo Que es la iglesia Yo digo Alabado es el nombre De Dios Si usted es parte Del cuerpo de Cristo Si usted es una persona Cristiana Y es una mano Del cuerpo de Cristo O es un pie Del cuerpo de Cristo O es un brazo Del cuerpo de Cristo Lo que usted fuere Recuerde que en la iglesia De Cristo La cabeza de la iglesia Es quien Cristo Por tal razón Usted está en una Posición privilegiada Usted es parte Del cuerpo De Cristo Y como parte Del cuerpo de Cristo Tiene que vivir Y conducirse Con honor Con cordura Tiene que conducirse Con santidad Porque sin santidad Nadie verá Al Señor Y yo pregunto Es un privilegio Ser parte Del cuerpo De Cristo Si o no Hoy hay un grupo De personas Aquí a mi izquierda Que serán bautizadas Para ser parte Del cuerpo De Cristo Y ahora viene La parte final Que es la que más Me gusta En el libro De Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 5 y 6 Mire lo que dice La Biblia Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 5 Y versículos 6 Muy bien Así que más que siervos Somos amigos Más que amigos Somos hermanos Más que hermanos Somos miembros De la familia de Dios Más que miembros De la familia de Dios Somos parte De su cuerpo Pero al final De la jornada Señora Biblia Finalmente Que es lo que somos Versículos 5 y versículos 6 Apocalipsis Capítulo 1 Que dice el versículo 5 Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes De la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Y que dice ahora Y nos hizo ¿Qué cosa? Reyes Y sacerdotes Para Dios Su Padre A él sea gloria E imperio Por los siglos De los siglos Amén ¿Qué cosas somos En este momento? Reyes Y sacerdotes ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dice Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9? Más vosotros sois Linaje escogido Real Real ¿Qué significa Real? Nuestro linaje ¿Cómo es? Real Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que anunciéis ¿Qué cosa? Las virtudes De aquel Que os llamo De las tinieblas A su luz Admirable La pregunta es esta ¿Somos de un linaje Real ¿Sí o no? ¿Somos de un linaje Sacerdotal ¿Sí o no? ¿Nos escogió Dios ¿Sí o no? ¿Quiere que Anunciemos Las virtudes De Dios ¿Sí o no? Anunciar Las virtudes Significa Mostrar Los perfiles Los atributos Las características Las bellezas Del carácter De la grandeza Del Señor Jesucristo En segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Dice Que somos transformados De gloria En gloria Como a su imagen Por el Espíritu Alabados el nombre de Dios Usted debe entender Comprender y aceptar Que usted es una persona Distinta a la gente Que camina por este mundo Ahora usted es un hijo Una hija Del Dios Del Padre Celestial Ahora usted es una persona Rey y sacerdote En este mundo Ahora usted es un embajador Del cielo Segundo de Corintios 5 20 Y si usted es todo eso Entonces tiene que levantar La cabeza Mirarse arriba Y con una vida Santa y consagrada Mostrarle al mundo En su vida Y con sus hechos Que usted es un heredero Del reino de los cielos Ese es el testimonio Que la gente Está esperando No son tantas palabras La gente habla 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 No son tantas palabras Su vida Predica más Que sus palabras Es así o no es así Es así o no es así Capítulo 5 Apocalipsis Versículos 9 y 10 ¿Quién soy? Es la pregunta Del cristiano de hoy ¿Quién soy? Querido Eres un rey de Jehová Querido Eres un sacerdote de Jehová ¿Quién soy? Dice la niña Mi negra Eres una reina de Jehová ¿Es verdad o mentira? A ver ¿Es verdad o es mentira? Cuando camino Por cualquier lugar Voy caminando Y me sonrío Digo ¿Quién podrá creer Que iba un rey de Jehová? ¿Tú te lo puedes imaginar? Es cosa linda Mamá Y cuando me peino En él digo Aquí se está peinando El rey de Jehová Le queda un poco cabello Pero se está peinando Y he ido a reuniones El señor tiene sus bromas He ido a reuniones Reuniones Bueno, reuniones Y hay gente Grande según este mundo Porque hay gente Que se cree grande Pero al final de la jornada Cuando todos se mueren Lo encajan en una cajita Y lo meten a un Y todo el mundo muere igual ¿O no? Todo el mundo muere igual Pero bueno Y a veces me toca estar En alguno de esos lugares Y yo me sonrío Y digo Ay, esta gente Esta pobre gente Que están aquí No saben que aquí Está un rey de Jehová Empiezo a reírme Empiezo a reírme Y cuando me toca hablar Pues le hablo En el nombre de Jehová Y entonces la gente Porque mire Que cosa linda Esta cuestión De la predicación No es usted Que habla Dios se ha comprometido A enviar su espíritu Para trabajar en nosotros Entonces la gente Escucha No la palabra suya Sino la palabra de Jehová Le pregunto ¿Hemos leído la Biblia Sí o no? ¿Es verdad lo que dice La Biblia? Sí o no ¿Dice la Biblia Que somos siervos de Dios? Sí ¿Dice la Biblia Que somos amigos de Dios? Sí ¿Dice que somos hermanos De Jesús? Sí ¿Que somos miembros De su familia? ¿Lo dice o no lo dice? Sí Pero ahora ¿Está diciendo O no está diciendo Que somos miembros Del cuerpo de Cristo Porque somos parte De la iglesia? Sí ¿Sí o no? Y ahora dice Que somos ¿Qué cosa? Reyes Y sacerdotes ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Pues cuando llegue a su casa Asegúrese de vivir Como vive un rey En la casa de los reyes Todo está en orden Ahí mamá Y no importa Que lo que se esté comiendo Sea un pedazo de plátano Vacío Con un poco de aceite Se lo come con dignidad ¿O no? A ver sí o no Y levante esa cabeza En alto Usted tiene un padre celestial Que es el dueño de la plata ¿Qué le pasa? Fuimos una vez A comprar un carro Compadre Mi primer carro Yo no tenía dinero Y Ay señor Ay señor Le digo señor Necesito un carro Vamos a comprar ese carro Mijo Y yo empiezo a reírme Y yo pensé Bueno los carros Necesito comprar Algún dinero Llegamos a la agencia Donde vamos a comprar Su dicho carro El tipo Era un coronel De mi país Un coronel Del ejército Pero que bueno Era dueño De la agencia También Y llegamos Andaba con otro hermano Y le dice El otro hermano Al tipo Dueño de la agencia Mira fulano Este es mi pastor El pastor de mi iglesia Y andamos Queremos comprar un carro Para él Ah si Si Yo callado Tranquilo Y dice el tipo Entonces usted pastor Digo si Para servirle Jovencito Tenía 31 años Tenía todo mi cabello Y entonces Me dice él Y que carro le gusta Imagínese usted Que carro me gusta Imagínate Imagínate Que carro me gusta Yo me sonrió No le dije nada Me sonrió Me dice Porque Esta mañana Mi esposa me dijo Que quiere que le cambie el carro Oiga Y si me gustó Porque se supone Que este tipo Es el dueño de la agencia Y no creo que su esposa Ande en un cucurucho de carro Sería una vergüenza Que la mujer andara De que Compadre La mujer andaba En ese tiempo En un Peugeot 504 Cosa rica Mamá Y dice él Y lo están Limpiando Ahí atrás Es el carro Que quiero Para usted Yo no he dicho nada Yo estoy callada La boca El que habló Fue el amigo Que viene conmigo Y dijo Va que le está rompiendo La cabeza Este pobre infeliz Y me dice él Lo quiere ver Lo quiere ver Este cree que yo ando Con los besillos Y no hay dinero Y yo Con un tranquilo Calladito Porque si usted está callado Te pasa por sabio Le hago así Un carro blanco Con los asientos Marrones Lo que ustedes no saben Y ahora se lo voy a decir Es que Dos o tres días anteriores Había tenido un sueño Muy interesante No voy a dar dos detalles Y me había escapado De una persecución Y apareció Un caballo Blanco Donde pude Montarme Y salir corriendo Y me escapé Cuando el caballo Me sacó del problema Que me desmonto Del caballo Le miro los ojos Tenía los ojos Marrones Y dije Wow Y que caballo Será este tan hermoso Pero un caballo Precioso Blanco Con los ojos Marrones Cuando yo llego Y veo este carro Esta belleza De carro Porque eso era Un carrazo En ese tiempo Blanco Con los asientos Marrones Digo Ay mamacita linda Pero este es el caballo Del sueño Y me dice el tipo Le gusta Y yo abrí la boca Porque yo no podía Callarme por más tiempo Y le dije Me encanta este carro Pues venga Vamos a negociar Digo ¿Cómo no? ¿Qué es lo que vamos a negociar? Yo recuerdo Que tenía 20 mil pesos El carro costaba 60 y pico Me dice él Vamos a ver Mire el carro cuesta Yo no sé cuánto Pero como usted es un pastor Y el carro de mi esposa Se lo voy a dejar En tanto Le bajó una buena cantidad Y yo callado No digo nada Dice ¿Cuánto tiene usted? Digo yo tengo 20 Y él empieza Él empieza a reírse Empieza Empieza a reírse Y dice No Este mire Yo se lo puedo financiar Pero Tiene que darme Por lo menos 25 Digo yo nada más Tengo 20 Y es verdad Yo nada más tengo 20 Es lo que yo tengo Me dice ¿Quiere financiamiento? Digo Lo que sea Pero yo nada más Tengo 20 Dice no Porque tienen que ser 25 Digo mire amigo Yo no sé hablar De otra manera Yo le digo Que tengo 20 mil pesos aquí Y vamos a financiar el carro Si faltan 5 Invéntese los 5 que faltan Y se ríe Y saca la cartera Y pone 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y nos quedamos mirando Este infeliz Que es lo que está haciendo Y coge los 5 mil Que saca la cartera Y lo pone con nosotros 20 y dice Se ríe Y dice Ahora hay 25 Digo Espera un momento Espera un momento Pero eso va dentro del financiamiento Y dice No No A mi Dios me ha dado demasiado Y yo sé que usted le va a servir a Dios Llego a mi casa Llego a mi casa En mi full carro Pero espérese Quien lo manejó fue el otro Porque Yo estaba medio nervioso Porque yo no manejaba un carro Desde hacía 15 años Oiga que cosa linda Papá tía es hermoso Cuando llego a casa Le digo a mi esposa Mi negra sal Ven a ver el carro Pero una cosa linda Un carro precioso Cuando ella sale Y me dice Ahí mi madre Tú te metiste en una leuda tan grande Y yo No, no, tranquila Nada más faltan como 40 mil pesos Dice Dice ella Nada más Digo Nada más Faltaban 43 mil pesos Para completar el pago del carro Dice ella Me mira ella Y entonces No, a mi Dios me dijo Que buscar un carro Que buscar un buen carro Y ya yo lo busqué Y los 20 mil que había Y yo lo pagué Y entonces No sé Mira que carro está lindo Estás tranquila Le digo O sea Oye Gózate el carro No me estés poniendo nervioso Y se ríe Y dice Pues está bien Oye Gózamos el carro Y ya yo no quiero montar el carro Porque me siento nervioso Porque no tengo práctica Hace años que yo no manejo Y voy y me arrodillo Señor Dime mi hijo Mire esta cuestión de ver A mi no me gusta Porque a mi no me gusta Esto de esto 43 mil pesos Pero el mismo día que Dice Está bien mi hijo Está bien Ve Levanta el teléfono Me levanto de la rodilla Rinzo en el teléfono Hoy levanto mi teléfono Compadre Y del otro lado Me insulta una persona Ajá Con que está comprando Carro Digo Y usted no le dice A nadie Cuando va a comprar El carro No a la doña Digo No Este Ah si Son los amigos Digo Ajá Usted siempre cree Que no puede molestar A nadie Ajá A usted no le gusta Molestar a nadie Ajá Este Usted no pide ayuda Ajá Ajá Usted siempre cree Que Dios solo Resuelve las cosas Ajá Pues está bien Ya yo llamé Valle ¿Cuánto que falta Para pagar el carro ese? 43 Valle Diga al que le entreguen Los 43 Ya está todo listo Y salga de eso Que yo sé que a usted No le gustan las deudas ¿Siervo de quién? ¿Amigo de quién? ¿Hermano de quién? No, no, no De Jesucristo Espérate Tranquilo Hermano de Jesús ¿Miembro de la familia ¿De quién? ¿De quién? Vamos a ser bien sinceros ¿Le gustaría a usted Vivir esa experiencia hermosa De ser De la familia de Dios Y vivir como un rey Y una reina de Dios? ¿Sí o no? Al final cuando vendí el carro Lo vendí Y casi lo regalé Para comprar una iglesia No me ha faltado carro Ni me ha faltado nada Por la gracia de Dios Con esta pregunta termino Amigo ¿Le gustaría ser Y vivir como un rey Y una reina de Dios? Póngase en pie conmigo entonces Si usted sabe Querido, querida Que ya es tiempo De entregarse al Señor Póngase en pie conmigo también Si usted está En el valle de la decisión Y sabe Que ya es tiempo De prepararse Para ser miembro De la familia de Dios A través del santo bautismo Si usted sabe Que llegó el tiempo De prepararse Para que su nombre Este en el libro de la vida Si usted sabe Que ya es tiempo De dejar de andar Corriéndole a Dios Y venir a sus brazos Refugiarse en Él Ser conocido Como miembro De la familia celestial Le voy a pedir No solo que esté en pie Sino que levante su mano ¿Puede levantar la mano? Por favor Si usted sabe Que ya es tiempo De reconciliarse con Dios Que ya es tiempo De que su nombre Está en el libro de la vida Que ya es tiempo De prepararse Para ser bautizado Bautizado Levanten la mano Sin ningún miedo Dios quiere que usted Sea no solo un siervo Que sea un amigo O una amiga No solo amigo Sino miembro De su familia Hermano de Cristo No solo eso Sino que Dios Quiere que sea miembro De su cuerpo Jesucristo quiere Que sea miembro De su iglesia Y no solo eso Cristo quiere Que usted sea un rey O una reina Cuando usted camina Siendo un rey O una reina del Señor Hasta los demonios Le reconocen Y los embajadores Y las personas De los gabinetes Y las personas Grandes de este mundo Le tratan Y le renden Pleitesía Porque ven en usted La unción Del Todopoderoso A usted Que levantó la mano Amigo O amiga Que tiene que prepararse Para el santo bautismo Tiene que prepararse Para ser miembro De la familia De Dios Hoy es un día de fiesta A usted Querido O querida Que anduvo Lejos de Dios Sabe la poca vergüenza Que pasaron por allá Pero ya hay que regresar Como el hijo Prodigo A usted le lanzo Este desafío Sálgase de esa multitud Suba aquí arriba Conmigo Y dígale Al mundo Y al mundo Y al mundo Y al mundo Y al mundo Hoy yo decido Pertenecer A la familia De Dios Sálgase Y venga aquí arriba Conmigo Desafíe Todos tus curiosos Que están aquí Adelante Adelante Yo lo quiero aquí Al frente Adelante Le voy a advertir Adelante Hay una cámara Ahí mirando Asegúrese Cuando usted pase Al frente Que lo van a ver Y no me diga Que no lo sabía Toda persona Que sabe Que tiene que Reconciliarse Con Dios Sálgase De la multitud Por favor Y venga al frente Con nosotros Yo digo Alabados En el nombre De Dios Recuerde que Cuando hice la pregunta Tenía los ojos cerrados Ahora lo tengo Los ojos abiertos Venga al frente Con el Señor Hace al frente Diga en público Con su actitud Yo hoy Decido Colocarme En las manos De Dios Hoy decido Prepararme Para tener Derecho de entrada En el reino De los cielos Hoy acepto Reconciliarme Con Dios El hijo pródigo Regresó Después de haber Hecho todo lo que hizo Y la Biblia dice Que cuando el padre Lo vio El papá Corrió Lo abrazó Y lo besó Hizo fiesta Dijo Porque este Mi hijo Era muerto Y ha vuelto A la vida Querido Querida Ven hoy A los brazos Del Señor Ven hoy Para que sea Un siervo De Dios Un amigo De Dios Una amiga De Dios Hermana del Señor Miembro de la familia De Dios Parte del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Una reina Un sacerdote Un rey Un sacerdote Sal de la multitud Y ven al frente Con nosotros Al pasar al frente Le estás diciendo A Dios Y al universo Hoy tomo Voluntariamente Deliberadamente Conscientemente La decisión De colocarme Del lado de Dios Alabado sea El nombre de Dios No luche Solo sal del grupo Pide permiso Y ven al frente Para que oremos juntos Hoy es el día De victoria Hoy es el día De la alegría Y la alabanza A nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Pasa al frente Con nosotros Además de estas personas Que han tomado Su decisión Yo quiero orar Siempre me gusta Orar por este tipo De gente Venga al frente Si usted está En el valle De la decisión Pero Amigo Amiga Hermano Hermana Tiene usted Un caso Serio Que es imposible Para ser resuelto Por un ser humano Tiene usted Un problema Que solamente Dios Lo puede resolver Le han declarado Imposible El problema De su vida Si ese es su caso Le voy a pedir Que venga al frente Con nosotros Si usted tiene Un problema Que nadie Puede resolver Si no solo Dios Venga aquí Al frente Con nosotros Si usted quiere Preparar su vida Para entregarse A Cristo Jesús A través del santo bautismo Suba aquí arriba Con nosotros Así que venga Al frente Con nosotros Si su caso Es un problema Que nadie Puede resolver En mi vida He visto muchos Casos imposibles Que Dios Ha resuelto Pastor Hemos hecho Todo Y ya nada Funciona Los médicos Nos dijeron Que es imposible Y ya no puede ser Venga al frente Con nosotros Y si usted sabe Que tiene que prepararse Para el santo bautismo Suba arriba Con nosotros Y vamos a orar Por estos dos grupos Y vamos a orar Por los que nos siguen En cualquier lugar Del mundo Y vamos a pedir Por estas personas Por favor Hagámoslo rapidito Pastor Voy a necesitar Su ayuda Mire Hay personas Que de alguna manera Nos están siguiendo A través de la internet Usted le va a tocar Orar por aquellas personas Y también por la congregación Que está aquí A mí me tocará orar Por las personas Que han subido arriba Y por las personas Que están aquí al frente Repito lo que dije Usted tiene un problema De salud Un problema familiar Que es imposible De resolver Usted es una persona Que por alguna razón Ha estado luchando Y batallando Para que Dios le dé Un bebé Y los médicos dicen Que es imposible Y no se puede Mire venga por favor Y vamos a orar Así que salgase De la multitud Usted es un adolescente Con un problema serio De cosas Que no puede dejar Usted es víctima De alguna situación Usted está preso Y atrapado Por el enemigo Usted está atado Por alguna cosa Que el enemigo le puso Pues salga así Venga aquí al frente Con nosotros Vamos a presentarle El caso suyo Al Señor Para Dios Nada es imposible Él es todopoderoso Si usted cree Cristo dijo Al que cree ¿Qué cosa? Todo le es posible Si usted tiene Un problema serio Está perdiendo su casa Hay una situación Que el médico Ya le dice Que es imposible El banco le dice Ya nada se puede hacer Amigo La última palabra En todo La tiene ¿Quién? Que lo tiene Dios ¿Le cree usted a Dios? Entonces vamos a compartir Recuerde que será Conforme a la fe Que usted tenga No conforme a la fe Que nosotros tengamos Es conforme a la fe Que usted tenga Nosotros si sabemos Que fe tenemos Ahora La sabe usted Le invito A pasar al frente Si usted quiere Prepararse para el Santo bautismo Y que su nombre Esté en el libro De la vida Suba con nosotros Si usted quiere Presentar su caso Imposible a Dios Participe aquí Con nosotros Bien pastor A usted le tocará Orar entonces Por toda la gente Que nos sigue A través de la internet Y nos oye A través de la radio Y también por esta Congregación Que está aquí presente A mí me tocará Orar por los que Pasaron arriba Y por los que están Aquí con nosotros Sus problemas Oramos pastor Así es Hermanos Vamos a inclinar En nuestras cabezas Nuestro eterno Y bondadoso Padre Que estás en los cielos Santo 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 y glorioso Es tu nombre En todo el universo Gracias Porque tú eres Nuestro Dios Tú eres nuestro amparo Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Y ahora Nos acercamos Hasta el trono De tu gracia Pidiéndole a Cristo Nuestro amado Salvador Quien dio su vida En la cruz del Calvario Quien murió Quien resucitó Y ahora En el lugar santísimo Ante la presencia De ti o Dios Clama E intercede Por cada uno De nosotros Ahora presentamos Delante de ti La multitud De personas Que nos está viendo A través De los diferentes Medios De comunicación Que están usando Tú conoces Sus corazones Tú conoces Sus luchas Tú conoces Sus problemas Tú los conoces Por nombre Conoces Sus ansiedades Sus luchas Y sus preocupaciones O Dios Los colocamos En tus manos De acuerdo A tu voluntad Que es Que tengamos Prosperidad Que seamos Reyes Que seamos Sacerdotes Que seamos Embajadores Del reino Que tu bendición Les alcance A ellos También También oramos E intercedemos Por esta linda Congregación Que está Ante nosotros Hoy También tú los conoces Nuestras luchas Nuestros problemas Nuestras entradas Nuestras salidas Nuestras familias Oh Dios Nuestras debilidades Nuestras flaquezas Nuestras incredulidades Nuestra falta de fe Nuestras murmuraciones Nuestras quejas Nuestras rebeliones Perdónanos Oh Dios Bórranos Lávanos Más y más Con la gracia Redentora De Cristo Jesús Y su sangre Expiatoria Ponemos ante ti Esta congregación Para que tú Los bendigas Para que tú Los guardes Para que tú Los protejas Y puedan ser Ese pueblo Santo Ese pueblo De reyes Ese pueblo De sacerdote Que hoy Se prepara A través De la gracia De Cristo Para encontrarnos Muy pronto Contigo Cuando aparezcas Como rey de reyes Y señor de señores En tus manos Ponemos A los que nos están Mirando por la televisión El internet Y a los que están Aquí en vivo A todos Los ponemos En tus manos Oramos En el bendito Y sagrado nombre De tu hijo Amado Jesucristo Amén Amén Querido padre celestial Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros En este lugar Gracias por su palabra Bendita Que anida en el corazón De cada persona presente Gracias Por la obra Del Espíritu Santo En todos aquellos Que escuchan su palabra Gracias Porque nos convence De pecado De justicia Y de juicio Gracias Por estas personas Que han desafiado Las miradas curiosas No solo de los presentes Sino de los que nos siguen A través de la internet Gracias Porque han pasado Al frente Gracias Porque Han tomado La decisión De reconciliarse Con usted De prepararse Para el santo bautismo Y tener derecho De entrada En el reino De los cielos Dios Como ministros Del evangelio Rogamos Que el Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ellos Y ellas Y que desde hoy Sean sostenidos Y sostenidas Con su mano Todopoderosa Que muy pronto A través del santo bautismo Sus nombres Sean registrados En el libro De la vida Y ahora Dios Presentamos Ante usted A estos hijos E hijas suyo Que han pasado Aquí al frente Para decir Dios Usted es La única solución Que tenemos Padre querido Si usted nos dio A Jesús Si usted permitió Que muriera En la cruz Si usted dejó Que lo flagelaran Si usted Si usted Consentió En todo lo que Le ocurrió Que cosa Que cosa Señor Que cosa Será imposible Para usted El ángel Gabriel dijo Porque para Dios Nada Es imposible Queremos Señor Sin embargo Que se cumplan En la vida De estas personas Conforme a su voluntad Conforme a su gracia Conforme a su misericordia Que estas necesidades Sean un trampolín Que le lance Hasta usted Y puedan alcanzar La salvación Y la vida eterna Pero Dios Si es conforme A su voluntad Si es para la honra Y la gloria De su nombre Si es conforme A sus propósitos Como ministros Del evangelio Le rogamos Que sea propicio A cada uno De nosotros Pecadores Que nuestras necesidades Sean suplidas Abundantemente Que si tiene que hacerse Un milagro Se ha hecho Para la gloria De su nombre Que toda cadena Sea rota Que todo problema Sea resuelto Que toda situación Sea aclarada Y que usted Dios Se glorifique En nosotros La senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Que hoy Sus bendiciones Se han derramado Sobre estas personas Y vayan siendo Más abundantes Cada vez Hasta que lleguen A la perfección Del carácter De Cristo Jesús Padre Le alabamos Le amamos Y le bendecimos Y dejamos En sus manos Cada familia Representada En esta hora No solo Los que están aquí Sino todos los que nos siguen O nos escuchan En sus manos Santas Nos entregamos Dios eterno Le alabamos Y le bendecimos Le adoramos En el nombre De Jesús Amén Señor Amén Gloria a Dios ¿Cuántos Alabamos En el nombre De Dios En esta mañana? Bien hermanos Pueden regresar A sus asientos Ahora viene El programa Bautismal En esta mañana Bautismal 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 Bautismal